Los creadores que están luchando por hacer un arte libre, democrático, interesante, siempre creativo y que muchas veces están topando con un absoluto, si no rechazo, una dificultad por parte de una Europa excesivamente institucionalizada, terriblemente burocrática y de espaldas a lo que es el pueblo y la cultura. Y eso somos nosotros con el esfuerzo y sin perder la esperanza por esa gran Europa los que lo tenemos que resolver. Así que desde esta celebración de Méliès que era un pionero y que tiene que servir de ejemplo a todos para hacer esa Europa para que después desde otros lugares del mundo no nos llamen esa Europa caduca, antigua y no nos demos motivos para serlo. No demostremos que estamos decadentes, sino que tenemos un continente, una nación de naciones libre, emprendedora y grande. Debemos hacer caso a todos esos talentos que salen desde este festival, desde otros muchos festivales, desde muchos otros lugares son fuentes de cultura y por favor el sueño de Europa que muchos pensamos desde hace muchos años no es el que han llevado muchos a su final concreción. Luchemos todos por una Europa más libre, más cultural y más auténticamente grande y líder en el mundo. Y para ahí está el cine y su gente. Muchas gracias. Y para hablar un poco más de Europa y de la Federación de Festivales, mando subir por favor con un fuerte aplauso al actual coordinador de la Federación Europea de Festivales de Cine, fantástico, el señor George Del Mott.